El actor Mauricio Ockman acaba de estrenarse como Franco Barrón en la serie R, disponible por streaming en la aplicación de pantalla. La historia trata de un personaje quien vive una vida mediocre y cuya realidad se ve alterada frente a un diagnóstico de muerte que le asignan por error. A partir de esa noticia inesperada, Franco se ve enredado en un montón de locuras divertidas que forman parte de esta comedia de acción y humor negro. Hola que tal chicos y bueno por fin aquí platicando con Mauricio Ockman desde casita porque estamos en cuarentena pero en celebración que acaba de estrenar R tu nueva serie. ¿Cómo estás Mauricio? Bien, bien, pues muy contento de estar ahorita aquí hablando contigo y feliz que ya R lo van a poder disfrutar tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Esta serie que me divirtió muchísimo, me encantó hacerla y ser parte de. Es un personaje completamente distinto a otros personajes que he hecho y la serie en sí pues es un contenido un tanto arriesgado porque porque maneja diferentes géneros, ¿No? Tiene multigénero, hay drama, hay tragedia, hay acción, hay comedia, hay momentos como thrillerosos, entonces este pues es una licuadora de 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 géneros que lo hacen pues algo distinto y algo pues para el público muy muy entretenido y divertido de ver. Divertido porque yo ya me empiqué con los episodios que me enviaron, pero entrando a esta cuarentena, de repente tu personaje de Franco y Mauricio en la vida real, ¿Qué has aprendido de la serie y de la cuarentena? Porque son situaciones o temas similares en cuestión de que la vida de repente te puede llegar a cambiar. Sí, fíjate que a mí me pasó al revés porque de alguna manera yo ya había hecho ciertos cambios en mi vida desde hace varios años donde donde yo vivo mi mi vida, o sea, me disfruto el proceso, me disfruto el presente, el día a día, ya no tanto como la prisa por llegar a algún lugar o lograr cierto resultado, no me gusta futurizar, me gusta más bien como vivir mi presente, entonces cuando me llegó a mí la serie me pareció algo interesante también como de decir, claro, o sea, uno no se tiene que esperar a que algo trágico o algo fuerte suceda en tu vida o que te digan te quedan poquitos días de vida como para realmente disfrutarla, ¿No? Pero obviamente disfrutarla con conciencia, con responsabilidad, no como Franco que 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 se le van las cabras al monte, pero obviamente porque porque pues es un cuate que 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 empieza con un bagaje, ¿No? Con un pasado donde donde ha sido pisoteado, ha sido humillado, ha sido buleado tanto tanto laboralmente como familiarmente, pero él se ha puesto ahí, ¿No? De alguna manera, y en el momento en el que le dicen que le quedan poquitos días de vida, pues claro, explota, como... Y es un caos total, o sea, en el primer episodio, en el primer capítulo ya vemos todas sus diferentes facetas, sus enojos, sus tristezas, lo comenzamos a conocer. Oye, me gustó mucho también, de repente, en la etapa esa donde te conocemos con un personaje un poco distinto físicamente, porque vistes diferente, obviamente, estás interpretando cómo es Franco en la vida real, un papá que de repente no es tan ejemplar, pero sí, para ti, ¿Qué fue lo más divertido como de dar ese cambio físico? Ay, fue padrísimo, también me me gustó mucho el el poder interpretar, pues, pues, pues esa esa mata, ese matiz, esa faceta distinta, y poder jugar con el lenguaje corporal también, el el arco del personaje, durante toda la serie, pues, va cambiando, y va haciendo, va habiendo cambios de adentro hacia afuera, y eso nos vamos viendo conforme va sucediendo la serie. El menudo asesinato del ámbito. Estas son las escalofriantes imágenes del ser matón de la camisa naranja. Soy el asesino de la camisa naranja. Y me caja ese color. ¿A dónde vas? Yo a trabajar. ¿Qué? Así es. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Invita a todo tu público a que no se pierdan la serie a partir de ya por stream pantalla. Claro que sí, a todos. Por favor, no se pierdan R a partir de ya, solo por pantalla. Disfrútenla. Estoy seguro que te van a divertir mucho. Y por último, un selfie, Mauricio. ¿Hablo para que te pongas en mi cámara? Claro. ¿Qué hago? Ok. Muchas gracias. Quiero que me digas todo lo que sabes sobre Francisco Barrón. ¡Para! ¡Ay!